10 cosas que haces si eres Miraculer. ¡Comencemos! Que te guste un personaje que la mayoría del fandom odia, ya sea Lila, Kagami, hasta Chloe. Puede que no por su personalidad, pero tal vez sea por su diseño u originalidad. Que tengas algún crush con alguno de los personajes, algo común, o sea, están las medias hermosuras. ¿Conocer a una persona que no le dice Miraculous a la serie? No, no señor, para aquella es Miraculous. ¿En algún momento creíste que la intro decía Miratoulous? Me acuerdo que a pesar de que en el título decía bien grande Miraculous, yo seguía creyendo y cantando el opening diciendo Miratoulous. ¿Haber escrito mal algún nombre de algún personaje? A mí me pasó con Chloe. Cuando recién comencé a ver la serie, acostumbraba a escribir su nombre sin H ni acento. Que cuando alguien te nombre la serie, empieces a descontrolarte y ya. Nadie puede pararte una vez que comenzaste a hablar. Torturarte, ser bien masoquista, viendo productos de Miraculous Ladybug que sabes bien que no podrás comprar. No saber qué hacer con tu vida luego de haber visto el último capítulo publicado. Porque sabes que puede salir el siguiente en tres meses como podría salir en tres días. Si las esperas de los capítulos son tan impredecibles. No haber visto un capítulo de la serie y entrar a redes sociales. Hay bien inocente que te bombardeen con spoiler. Esta cuestión es súper sad, porque uno sabe que lo van a spoilear, pero igual entra. ¿Qué no se entiende? Gritar internamente, o ni tan internamente, por cada vez que hay momentos románticos o están a punto de descubrir sus identidades. Que estos protagonistas son desesperantes. Dan ganas de meterse a la serie y decirle, mira, ahí está. Ella es Ladybug y el Echadmap. ¡Listo! ¡Ya! Me estresé. Y esto ha sido todo por hoy. Sí, mejor ya paro, porque si no me voy a pelear conmigo misma por los personajes y su ceguera. Pero bueno, ¿con cuántas te identificaste? ¿Tienes alguna anécdota que contar? Eso, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirse. ¡Hasta el siguiente video! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.